Eumedia Lab es un espacio creado para los profesores quienes requieran apoyo para sus procesos académicos en cuanto a lo digital. Esto quiere decir que desde acá podemos generar contenido digital para sus clases y apoyo a los estudiantes. Este proyecto es creado desde la Vicerrectoría de Procesos Académicos y Estudiantes, conjunto el CTA y la Biblioteca, en el cual vimos la necesidad de crear Eumedia para que ustedes puedan venir a generar sus contenidos digitales de forma más atractiva hacia el estudiante. Eumedia costa de tres fases. La primera fase es la ideación. Esto quiere decir que es el primer momento en que el docente llega a nuestro estudio de grabación, en el cual nosotros vamos a concertar las ideas que tenga el docente. Por medio del lienzo de ideación sentamos las bases y sentamos la producción que el docente quiera producir. La segunda fase es la fase de acción. Ya después de haber hecho la ideación, de haber sentado las ideas, vamos a la parte de grabación del material. Esta segunda fase es la que complementa el docente para generar el contenido digital frente a sus estudiantes. Y por último tenemos la parte de edición. Esta parte de edición concierne más al momento de montar todo el producto que grabamos en la segunda fase y así poder entregar un producto de mejor calidad al docente y así mismo el docente pueda generar sus productos hacia los estudiantes. Para utilizar nuestros espacios recuerda que debes hacer una reserva anticipada mínimo dos días. El link lo encontrarás en la página principal de Eumedia Lab. Gracias. 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 Gracias.